Yo creo que para mí, aquí, en mí, y para mi equipo de Reverse, lo que más me mueve es esa confianza con el equipo. Y lo vi en el programa. Lo vi en el programa, el poder construir confianza, desde dónde se puede crear, una escucha abierta, tener un poco de flexibilidad, que es algo de lo que yo necesito todavía mucho más. Y cómo poder experimentar ese espacio de crear me permitió estar aquí, en equipo. Y si la primera persona que tiene la mano levantada es Josi. Adelante. Yo creo que lo que hizo el CSG, que, fundamentalmente, fue que, y que nos encuentra ahora juntos, es habernos hecho preguntas, a partir de la pregunta de cuál es nuestro crear, y a partir de ahí, de lo que nos importa, tuvimos la suerte, bueno, la vida nos juntó en un grupo, que empezamos a compartir ese crear muy profundamente, un crear más allá de lo que era el CSG Lab, sino que un crear más de nuestra vida y lo que queremos del mundo. me enseñó a practicar en equipo y tener conversaciones que nos llevaron a formarse a ser un equipo. Hoy seguimos haciéndolo y practicándolo y evolucionando cada vez más. Y eso creo que es lo que me enseñó el CSG, que es bajar a tierra muchas conversaciones que las tenía en transparencia, de la importancia de ellas, y, bueno, de estar con estas tres personas fantásticas y con las cuales, como decía Alice, con total confianza, total falta de caretas y donde nos hablamos de frente y decimos cada una de las cosas en forma constructiva y en confianza. Voy yo. A mí, para mí el CSG uno ayudó a que a que se sincronizaran dos conversaciones. Uno, la primera es de mi trabajo conmigo mismo, en el paso de mí, a reconocer mi mi querer, a reconocer, a enraizarme, a sentirlo, a identificar que era lo importante. Y por una afortunada coincidencia con este grupo de almas, pude armonizar, pude sintonizar también en su propio proceso de descubrir su mí. Y desde ahí, construir juntos un UI que tuviera sentido. De hecho, yo creo que lo que más valoro es el permiso para aparecer que tuve y desde ese lugar poderme conectar auténticamente con nosotros que estábamos en el que. Cuando esa conexión se dio a través de conversaciones, yo creo que surgió magia. Cuando nos reconocimos cada uno desde sus zapatos y nos dimos cuenta que teníamos más puntos en común de lo que nos imaginábamos, sentimos casi que la responsabilidad de que tenemos que hacer, tenemos que sumar esfuerzos para que esto tenga sentido, para que esta conversación salga de nosotros y empiece a estar en un solo lugar. Y para mí eso fue una cosa muy potente. El que nosotros a través de conversaciones descubriéramos que nuestra capacidad de acción aumentaba cuando decíamos hasta juntos. Y eso es lo que estamos haciendo. Probablemente, si nosotros, cada uno, hubiese decidido echar su care por su cuenta, hablarlo por su cuenta, a lo mejor estuviéramos cada uno en lo que estábamos haciendo hace un año. Pero el sentir que estamos los cuatro juntos, que nos entregamos esas conversaciones, que tenemos fuerza, que podemos hacer cosas juntos, yo creo que eso es producto de las conversaciones a las que nos invitó. Para mí, como dijo Alice, es el haber encontrado un lugar de confianza, de total, un lugar sagrado, un lugar donde podemos mostrar nuestra vulnerabilidad, pero también donde podemos ser, no sé si la palabra es cuestionado, pero sabiendo que estamos cuidados en lo que se habla. Me sentí, para mí, el CCG1 fue también reconocer un camino recorrido, que no llegamos de la luna a acá, y que teníamos herramientas en nuestra maleta que mirándolo para atrás no la sabíamos muchas de ellas que las teníamos y que le sacamos lustre gracias a CCG1. también a ver a ver que acompañado se llega más lejos y que habían estas chiquillas y estos chiquillos, estas niñas y estos niños junto a mí que tenían un sueño parecido y que parecía como ese sueño de cuando éramos niños que queríamos ser unos astronautas los otros bomberos los otros este sueño de cambiar el mundo sí es posible y ese compromiso que se ve tan como lejano es un compromiso perfectamente factible y que depende a nosotros